muy bien como les había anticipado esta noche también estamos con jose gabriel funes es el que está a cargo de la iniciativa o del en este momento es astrónomo ha sido el director del centro astronómico del vaticano y nos acompaña esta noche para hablar de un tema que se me ocurre fundamental en estos días cómo debemos encarar filosóficamente esta cuestión del contacto con una civilización extraterrestre en el momento en el que se dé bienvenido padre funes a la señal ciencia misterios cómo está usted muchas gracias por tenerme muy bien y saludo a los evidentes bueno básicamente la primera pregunta sería exactamente esa cómo deberíamos plantarnos filosóficamente como civilización o quizás cuáles serían las cuáles serían las mejores ideas para hacerlo frente a la eventualidad de un contacto futuro quizás no tan lejos en el tiempo o de frente a la eventualidad de conocer mediante telescopios mediante radiotelescopios de la existencia de otras civilizaciones allí afuera en el espacio en primer lugar antes de poder responder su pregunta y otras muchas preguntas que necesitamos responder muy bien porque si queremos establecer contacto con otra civilización extraterrestre tenemos que preguntarnos por otras cosas por ejemplo qué es la vida tendríamos que primero definir vida y todavía digamos no hemos logrado que no podemos llegar a una definición de vida más o menos consensuada y también entender el origen de la vida es decir si la tierra es el único planeta que puede hospedar la vida o hay muchos exoplanetas donde la vida existe esta es una pregunta que todavía no hemos sabido responder hay como dos posiciones extremas una que dice que solamente capaz tal vez sea la minoritaria y que solo la tierra puede hospedar 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 la vida hubo una u otra posición más vale demasiado optimista donde la vida surge en cada rincón del universo no yo prefiero buscar o pensar en una solución intermedia digamos que la vida no es tan rara y tampoco es tan común la segunda pregunta es que entendemos por inteligencia no porque qué es lo que buscamos fundamental fundamental porque inteligencia es una gran pregunta es una gran pregunta por eso le digo que antes de hablar de contacto con otras civilizaciones tenemos que respondernos todavía otras preguntas que están relacionadas qué inteligencia por ejemplo cómo definimos inteligencia porque todo lo que tenemos o tienen mascotas y sabemos que un perro un gato son inteligentes pero no tienen el mismo nivel de inteligencia que tenemos los seres humanos que nos distingue el lenguaje la capacidad de pensar el universo en categoría científica la capacidad de narrar la capacidad de trascender la realidad bueno nosotros esperamos encontrarnos no con un perro con un gato en el extraterrestre sino alguien digamos a nuestro deseo después no sabemos cómo va a ocurrir sino con alguien que tenga nuestra capacidad simbólica nuestra capacidad de comunicación nuestra capacidad de entender el universo en categoría científica nuestra capacidad de preguntarnos por qué que en el fondo eso es la filosofía a ver nuestra capacidad de trascender la realidad de relacionarnos con un absoluto en absoluto en mayúscula que eso sería nuestra actitud religiosa no y también la capacidad de formar civilizaciones porque bueno los seres humanos a diferencia de los animales tenemos esta gran capacidad de que nos dio el conocimiento en el aprendizaje colectivo de formar primero familia clanes en pueblos aldeas en sentido de aldeas naciones y ahora tal vez se esté gestando alguna especie de civilización global que interesante es el primero tendríamos que responder todas estas preguntas para saber qué vamos a buscar a quién vamos a contactarnos es muy difícil porque requiere salir de nuestro modo de pensar terrícola en el sentido de demasiado antropomórfico o sea buscar ser extraterrestre con nuestra misma morfología nuestra misma característica física intelectuales y también antropocéntrico no porque de algún modo siempre nos referimos al ser humano como centro no entonces bueno el modo de preparar un potencial posible contacto sería tratar de algún modo responder a todas estas preguntas le pregunto padre funes porque tocó un tema que me parece fundamental para preguntárselo a usted justamente hablando de este antropocentrismo como nos afectaría desde el punto de vista de nuestras creencias desde el punto que somos los únicos inteligentes y comunicativos en el universo y que quizás nuestras deidades se han encargado de generar otros seguidores que se utiliza tanto de esa palabra en estos tiempos otros otros fieles en otros lugares habría que decir primero que si encontráramos vida a ola más primitiva esto sería una nueva revolución copernicana absolutamente de acuerdo en estos sentidos cuando copérnico propuso un sistema cosmológico se ha entrado en el sol cambió el punto de referencia ¿no? y fue Galileo Galilei el que digamos luchó digamos para que esta perspectiva cosmológica esta visión del universo se fuera imponiendo ¿no? que es lo que hoy conocemos Sara Seeger que es una experta mundial en exoplanetas cuando hicimos un congreso en el Vaticano en el 2009 yo fui uno de los organizadores ella decía que la próxima revolución copernicana se realizará cuando encontremos vida entonces si llegáramos a encontrar vida distinta porque esto sería importante distinta de la vida terrestre este sería el nuevo paso en la revolución copernicana ¿no? bueno desde el punto de vista religioso yo creo que estamos preparados no cambiarían mucho las cosas en este sentido por supuesto que cambiarían pero ya hemos pasado el pensamiento teológico católico al menos yo hablo de esa perspectiva claro sí sí ya pasó por esto los europeos se encontraron con los pueblos originarios en América bueno significó todo un cambio de mentalidad encontró una nueva realidad en un escenario distinto se ponían en duda si los pueblos originarios tenían los mismos los mismos derechos de los otros de los europeos de hecho la esclavitud lamentablemente la esclavitud no es no se dio porque no se reconocían los mismos derechos claro y esto es verdaderamente lamentable ¿no? un poco nuestro proyecto el proyecto ADER que está por otras tierras humanidad espacio y remoto nos habla de cómo nos paramos delante de la diversidad más radical que es la diversidad cósmica ¿no? cómo nos nos presentamos delante de lo distinto creo que la humanidad ha hecho un camino pero sí un camino largo un camino doloroso porque bueno lamentablemente nos encontramos hoy con actitudes racistas ¿no? a pesar de todo este tiempo y esto es el resultado de que no reconocemos en el otro los mismos derechos la misma dignidad ¿no? entonces bueno todas estas preguntas ya de algún modo no las hemos hecho aunque no las hemos sabido si bien teóricamente sabemos cómo responder en la práctica con nuestro comportamiento no lo hacemos ¿no? entonces simplemente desde el punto de vista teológico nos ayudaría todavía más a una comprensión más amplia más homológica menos antropocéntrica y esto nos crea dificultades en la comprensión religiosa del universo hablo desde el punto de vista de la teología católica muy interesante muy interesante de que sea algo que nos vaya a ayudar por lo menos desde el punto de vista católico que nos vaya a ayudar más que entorpecer o que vaya a ayudar más que entorpecer por otro lado también me gustaría regresar a esa primera pregunta de si hay vida más allá de nuestro planeta tierra y muchas veces pienso en que aquellas personas que se van al extremo de que no hay vida más allá del planeta tierra supongo que tienen alguna idea como de que nuestro planeta es una cápsula al vacío que viaja por el espacio sin inmutarse y a veces tiendo a pensar en realidad pienso que la primera prueba de que existe vida allá afuera somos nosotros porque muchos de los experimentos o sea los experimentos físicos que hemos hecho la gran mayoría han sido en nuestro planeta o observando desde nuestro planeta al espacio para desarrollar hipótesis y luego teorías que nos ayudan a comprender la realidad pero nunca fuimos a ganímedes para realizar un experimento nunca fuimos hasta júpiter nunca fuimos hasta marte en persona por lo que muchos de los avances de nuestra civilización respecto a la comprensión de la realidad y del espacio vienen de nuestra experiencia en el planeta tierra porque no podemos tomar nuestra experiencia y nuestra existencia en el planeta tierra como una de las primeras pruebas de vida en el espacio usted que piensa al respecto se puede tomar o es una falacia lo primero que habría que decir que es el único caso que conocemos no hay prueba hasta ahora no hay prueba científica bien de vida en otras partes del universo podemos hacernos una idea de probabilidades ¿no? pero prueba no hay podemos pensar que así como hay tantas estrellas cien mil millones de estrellas en nuestra galaxia estamos hablando nada más que de nuestra galaxia no porque ya las distancias son enormes para nuestra galaxia ni siquiera podemos imaginarnos la vida en nuestra galaxia hablemos nada más de nuestra galaxia el universo dicho sea de paso está hecho de cien mil millones de galaxias así que cada uno de nosotros nos toca alrededor de unas trece galaxias entonces nos limitamos nada más que a la vía láctea nuestra galaxia bueno es probable que habiendo tantas estrellas semejantes al sol que se hayan desarrollado planetas y en esos planetas se dé una atmósfera y se dé vida y podría ser también vida inteligente ahora a mí me gusta pensar esto como un proceso claro el proceso que surge así como hay un proceso proceso cósmico que en donde se da la formación de estrellas de planetas de la vida y en particular que la que lo único que conocemos en el caso de la tierra bueno es probable no sé cuánto probable que haya surgido vida en otros lados y que yo lo pienso como un proceso posiblemente nunca encontremos vida en otro lado vida en acto digamos o sea yo me imagino que tal vez encontremos o las condiciones para que pueda surgir vida o fósiles de vida ¿no? que haya existido vida y en este sentido en la última sonda de NASA Perseverance puede ayudar a entender o a descubrir digamos uno de los objetivos de la misión descubrir si ha existido vida en Marte o podría existir no conozco los detalles pero me imagino que los experimentos van en esa línea bueno esto por un lado sí por otro lado hay que subrayar y ponerlo con letra mayúscula la distancia la distancia del universo son enormes son enormes son enormes el único exoplanet más cercano está en el próximo Centauri que está a cuatro años en luz como bien decía apenas no podemos mandar sonda no seres humanos no misiones tripuladas a Marte a Júpiter la más lejana bueno son los Voyager que han salido del sistema solar eso es todo lo que podemos hacer entonces yo siento a lo mejor decepcionar a los que nos están mirando pero yo mi posición personal es que no creo que vayamos a encontrar un ET un Mr. Spock en carne y hueso por las distancias justamente aunque existieran porque la distancia el tiempo que lleva al universo formar seres humanos seres inteligentes formar una civilización son largos entonces si el proceso ha sido semejante a la Tierra no es tan fácil entonces supongamos que existieran las distancias son tan grandes enormes en el universo que a lo sumo a lo sumo lo que podríamos pensar es que nos encontraríamos con inteligencia artificial que quiero decir ahí justamente quería llegar ese es un punto perdón que interrumpa pero ese es un punto que me parece importantísimo porque también podría quedar eso de nosotros inteligencia artificial como nuestro legado o podría haber quedado como legado de una civilización desarrollada en otro planeta podríamos no solamente encontrarnos sino que también podríamos encontrarnos con que en algún momento algún resto de ese tipo ingresa en nuestro sistema planetario podría ser hasta ahora no no hay prueba digamos prueba discutible de algún objeto que no se puede como este asteroide Umamua creo que es el nombre si lo digo bien que sería de origen fuera del sistema solar pero tiene características físicas que no se pueden explicar naturalmente pero no no está probado que sea alguna boya interestelar enviada por una inteligencia podría serlo pero no está probado claro y es un resultado discutible en la comunidad científica lo que sabemos que es un asteroide un objeto que viene de fuera del sistema solar cuyas características físicas no corresponden o no se pueden describir o explicar en relación a otros objetos que conocen nada más eso es lo que podemos decir está muy bien hay que seguir investigando por supuesto pero el tema de la inteligencia artificial me parecía muy interesante porque como legado de una civilización que ya no está sirve como para comprender un poco de donde venían ahora también sería un desafío porque sería encontrarnos con otro tipo de inteligencia de acuerdo el problema es este que digamos entre otros problemas para nosotros yo hablo de la perspectiva humana es que es como no estamos reflexionando lo necesario sobre inteligencia artificial ok es que los procesos nosotros vemos digamos el aumento de la inteligencia artificial en la vida cotidiana ya esto no es de hoy es de ayer es como que el proceso de de mejoramiento de la inteligencia artificial nos ha superado ¿no? entonces una primera cuestión que va más allá de la vida extraterrestre es reflexionar sobre no hay que tener miedo no es que yo le tenga miedo a la inteligencia artificial simplemente que hay muchos podría citar muchos ejemplos no vienen al caso muchos ejemplos del uso de inteligencia artificial que no son éticamente no está claro por ejemplo el uso de nuestros datos para dar un ejemplo ¿no? y bueno esto avanza avanza no hay una legislación al respecto clara al menos que yo entienda entonces bueno si apenas sabemos cómo va a seguir el progreso de la inteligencia artificial en la tierra es todavía más difícil especular digo porque si no podemos tener ciencia ficción que es muy entretenido claro bueno sí sí por supuesto entonces por ahora no sabemos sería muy entretenido ahí ya he visto algunos programas de televisión y he leído alguna novela por ejemplo de Dan Brown origen en el que el asesino de la inteligencia artificial ¿no? entonces bueno hay mucha mucha pero esto ya va fuera del ámbito científico ¿no? entramos en especulaciones en ciencia ficción repito entretenido pero ya no es ciencia porque todavía nos conocemos absolutamente usted lo ve posible que en los próximos años quizás en la próxima década tengamos el primer signo confirmable contrastable de vida no sé si inteligente pero quizás podría ser ¿no? detectar algún tipo de posible actividad industrial en la atmósfera de algún planeta lejano o algo que nos pueda dar una idea de que está sucediendo algo lo primero que hay que hacer es tener paciencia porque en ciencia si no se tiene paciencia no se no se avanza verdaderamente no se avanza en profundidad y a veces a los científicos cada vez se le da menos tiempo menos paciencia para obtener resultados es verdad eso también y digamos si bien los tiempos se van acelerando como hemos visto ahora en esta pandemia con con la producción de vacunas en otras ciencias no se da la misma velocidad y digo hablo un poquito en defensa de los astrónomos los astrónomos sufrimos en estos tiempos de crisis económica es cierto no es una ciencia que vaya a resolver los problemas más urgentes de la humanidad pero nos da una perspectiva lo que quiere decir que en estos tiempos de crisis se cortan los subsidios para los astrónomos para los telescopios entonces se hace más lento el progreso claro entonces hay que darle tiempo a los científicos y más en un tema como este de la vida extraterrestre y tal vez nunca sepamos si vamos a tener un resultado entonces yo no me animo a hacer una profecía de cuando encontraremos algún signo de vida o de tecnología yo me imagino que en la medida todavía no lo tenemos haya grandes telescopios en realidad tendría que haber sido ya en esta década pero como van los progresos me parece más lento y en esta década va a ser difícil que encontremos podamos identificar elementos químicos en una atmósfera de un exoplaneta por ejemplo oxígeno nitrógeno carbono estos elementos que hacen posible la vida en la tierra ¿no? si es que la vida existe como nosotros la conocemos ese tipo de descubrimiento yo creo que lo podamos hacer como van las cosas en la próxima década bien y tal vez a lo mejor algún elemento que uno lo pueda atribuir a una civilización tecnológica qué sé yo la contaminación en la atmósfera que nosotros tenemos ese tipo de cosas o algún modo bueno de identificar alguna especie de contaminación luminosa como tenemos sobre la tierra pero en esta década al paso que va de investigación de inversión que se hace en los grandes telescopios me parece que va a ser difícil ¿cómo va el proyecto ODER? y sobre todo bueno dónde podemos encontrarlo también vamos a poner los enlaces aquí para que nuestros amigos señaleros puedan acceder avanzamos lentamente digamos como va la vida en este tiempo tal cual tal cual pero a pesar de eso estamos haciendo una encuesta entre en universidades en universidades de los jesuitas yo soy jesuita y bueno el proyecto ODER está radicado acá en la Universidad Católica de Córdoba que es la Universidad Jesuita de la Argentina y colaborando también con otras universidades jesuitas del continente estamos colaborando con la Universidad de Santa Clara en California que está ahí en Silicon Valley que es la Universidad Jesuita de Silicon Valley la Universidad Ibero de la Ciudad de México y la la Javeriana de Bogotá entonces nuestra hipótesis es que la espiritualidad es como el disparador que pone en nosotros este deseo de contactar otros seres otras civilizaciones extraterrestres esta es un poco la hipótesis entonces queremos ver si hay una correlación entre algunas características de los seres espirituales como sería vamos simplificando las cosas pero sería la capacidad de entender el universo en categoría científica o sea la capacidad para hacer ciencia el altruismo como característica espiritual la confianza en el otro digamos y la religiosidad entonces hemos diseñado ya una encuesta que los estudiantes universitarios de estas universidades la han completado y también una parte del cuestionario se refiere a lo que piensan estos estudiantes ya sea de ciencias naturales vale como digamos ciencia natural en general pero puede ser tecnológica también como la ingeniería o ciencia más humana por ejemplo filosofía psicología que nos permitan entender en nosotros qué es lo que dispara claro este deseo por establecer contacto muy bien este es digamos el último desarrollo del programa muy interesante bueno hemos publicado el año pasado un estudio de probabilidades un modelo estadístico para calcular un modelo simple cuáles son las probabilidades de que recibamos un mensaje claro son muy bajas verdaderamente yo le voy a hacer una pregunta que tiene que ver con la actualidad pero también tiene que ver con los próximos 10 años mañana se desclasifica un informe en el congreso de los estados unidos que podría podría yo acá no estoy adelantándome ni tengo la bola de cristal tampoco podría incluir la palabra extraterrestre pero podría suceder que la semana que viene o dentro de 10 años llega ese mensaje que es tan improbable que llegue qué es lo que debería lo que deberíamos hacer no sé si como civilización pero qué es lo que lo primero que deberíamos hacer tras una primera confirmación de la existencia de vida extraterrestre inteligente y comunicativa tendríamos que intentar encontrar una voz común como civilización para que el mensaje de respuesta sea claro o tendríamos que mantener nuestra diversidad este es un punto y es la última pregunta para no sacarle más tiempo pero pero creo que es una pregunta que es coherente con las cosas que se vienen yo creo que ya digo estoy seguro existe no lo tengo lo he leído alguna vez pero no lo recuerdo en memoria hay un protocolo ya creo que el instituto seti fue uno de los que más trabajó en eso está en las naciones unidas si uno lo googlea puede salir y ahí está especificado los pasos que se da en el caso de recibir un mensaje ¿no? entonces ya está pensado esto ¿no? no hay demasiado para digamos para hacer si hay siempre por hacer es algo que ya se ha pensado no es nada nuevo digamos entonces yo lo que diría que la primera cosa que tendríamos que hacer es hacer todas las comprobaciones científicas que la comunidad científica determine con estándares académicos científicos la credibilidad de ese mensaje porque ya ha pasado hace un par de años hubo un mensaje y después se probó que no era no correspondía entonces una vez que se haya hecho eso se haya comprobado que el origen de ese mensaje o de esa señal no se puede explicar naturalmente sino que proviene de lo que sea de una inteligencia artificial extraterrestre que no sea de origen terrestre bueno entonces después el segundo paso sería tratar si hay algún mensaje codificado tratar de entender de traducir el lenguaje que algo también ya hemos hecho ¿no? bueno para dar un ejemplo sencillo y claro los jeroglíficos ¿no? de Egipto entonces ya en las en el mundo académico los arqueólogos han desarrollado métodos claro para tratar de interpretar esos símbolos que están tan lejanos de nuestra cultura de nuestro tiempo claro que sí entonces bueno tendríamos que hacer una tarea semejante ¿no? eso es lo que se me ocurre muy bien no va a ser inmediato esto lleva tiempo hay que tener rapito hay que tener paciencia para para no alargarme eh digo simplemente el valor de esto digamos es una oportunidad justamente para pensar este tema de la búsqueda de vida inteligente extraterrestre desde un punto de vista científico ¿no? y no que tratarlo eh desde las teorías conspirativas y como hemos como hemos estado conversando eh hay muchas otras preguntas que están relacionadas ¿qué es la vida? ¿qué es la inteligencia? ¿qué es una civilización? que en el fondo esa búsqueda del otro el otro en este caso sería extraterrestre el extraterrestre que nuestro proyecto eh es responder a la pregunta ¿quiénes somos? ¿no? por eso nos fascina tanto ¿no? eh esta esta búsqueda absolutamente absolutamente cuanto más buscamos en el exterior más conocemos del interior exactamente padre Funes muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche muchas gracias Fernando será hasta la próxima no que no se